Queridos vecinos, estamos llegando ya a fin de año y quiero compartir con ustedes esta última edición de la revista de Miraflores en tu corazón, como una revista que tiene muchísimo contenido. Yo les podría decir que tenemos nosotros un trabajo muy intenso en temas de seguridad ciudadana y en temas de obras, sin perjuicio de muchas otras cosas más que hemos hecho aquí en el distrito. Pero estos dos pilares son dos pilares fundamentales. Ustedes nos han pedido más seguridad y también más obras. Estamos comprometidos a seguir utilizando correctamente el presupuesto que nosotros administramos por encargo de los vecinos como son ustedes. Es un compromiso que ha sido asumido desde el primer día de gestión y lo hacemos con mucho aprecio, con mucho cariño y con mucha dedicación. Te invito a que puedas recorrer la revista, que la veas, que la disfrutes y que siempre participes con ese espíritu crítico que nos permite a nosotros poder mejorar y poder seguir creciendo y sirviendo a la comunidad miraflorina, lo cual es un privilegio. Aprovecho también la oportunidad para enviarte un saludo cariñoso por Navidad, que este nuevo año Jesús pueda llegar a tus corazones y que las familias miraflorinas estén más unidas que nunca. Asimismo, que el 2014 sea un año muy positivo y que se cumplan todos tus anhelos y que sea, sobre todo, un periodo de aventura al interior de tus hogares. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.